Atención Soacha, Bogotá, Hunza, Madrid, Sibate, Davio, Tenjo, Cajicá y hasta donde llegue nuestro mensaje, los esperamos este jueves 3 de noviembre a la gran celebración de los 25 años de Radio Rumbo Osterio 107.4 FM en las instalaciones de Juancho VIP, Carrera Séptima 22.11 recuerde desde las 7 de la noche con un gran desfile de artistas Eddie Hernández, Víctor Ojetoro, Necho García, Wilson Gutiérrez, Amilcar, Juan del Sol Milton Otálura, yo me llamo Antonio Aguilar David Torrano, el auténtico lobo viajero desde México Róquira, desde Ráquira, Boyacá Ovidio Rivera Oviedo, cantautor llanero y desde Soacha para el mundo Mau Rodríguez, artista local 25 años de Radio Rumbo Osterio 107.4 Orgullo de Soacha para el mundo